Y como les digo a ustedes, no se enfoquen ustedes en el demonio, el demonio es producto, es una consecuencia, es un fruto, el problema es el pecado. Entonces cuando ustedes se enfocan, si ustedes se enfocan en el demonio, ahí está el problema. Porque el demonio va a decir, como nos han dicho al principio, ¿y cómo quiere que yo me vaya aquí? Dime por qué quiere que yo me vaya aquí, dime una razón por qué yo me vaya aquí, dime, dime. Ahí, ¿qué le voy a decir yo? ¿Entienden? Porque ellos busquen en la razón. Por eso que Jesucristo, esta cosa de Jesús, nos redimió. ¿Sabes lo que es redimir? Nos justificó, nos santificó y nos salvó. ¿Ok? Santificó, ¿ok? Entonces redimir, nos justificó. Cuando el demonio no se quiere ir, dice el demonio, no me quiero ir. Le digo yo, ok, entonces dime tú, ¿cuál es tu justificación? Para que no te vayas. Dime, ¿cuál es tu justificación? En cambio yo le digo, mi justificación es que este hombre sale libre porque Jesús no hizo nuestro caballo. Pues lo justificó. ¿Ok? Palabra. Entonces, como tiene una justificación, ¿eh? Y dime la razón por qué no te quiere ir. Yo le digo yo, incluso, estamos colocando, por favor. Yo sé que no quieren creerse, pero si usted parte de esto no hay que colocarlo porque quiero estar dentro más. Cuidado con los chismes en la iglesia. El demonio no se iba porque Dios no lo dejaba ir. El demonio no se quería ir, pero el demonio no lo dejaba ir. Es que Dios no me deja ir. Y ahí está Dios, ahí está la luz, ahí está, no me deja ir. Entonces, creo que si Dios se seguía, Y así fue. Este hombre le pidió perdón, le pidió perdón al pastor. Entonces, le pidió perdón al pastor. El pastor lo perdonó y se fue al demonio. Ahí se fue al demonio. Ahora se fue. Antes no se iba al demonio. Porque este hombre había hecho algo contrario. Había hecho, eso me era cabaluna en la iglesia. Y este hombre por un chisme, eso es un cuento, por un chisme se llevó amarrante. Después no hablaba por el pastor. Y fue un cuento, y el demonio entonces entró todo ese otro cuento ahí. Entonces, lo que también es como, al nuevo, esto es un cuento. Entonces, hay mucho cuidado con el otro, hay muchas cosas, muchas cosas. Es mejor hablar con el pastor, hablar con el pastor amigablemente, y las cosas. Pero, un chisme, parar con el chisme enseguida. Esto es delicado, no hay que ser delicado. Pero creo que escuchen. Este, tengo una pregunta. Digo, hermano. Cuando empieza el proceso de liberación, ¿en qué momento usted determina que ya tuvo el contacto directo con el demonio? ¿En qué momento? ¿En qué momento sucede esa transición? ¿En qué momento lo hipnotizan? 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 La próxima vez no van a tener técnico. Se está revelando. Se está revelando. Vamos a ir para el siguiente, pues. Así es. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste? ¿No tienes derecho legal o qué? ¿Eres tu razón? ¿No te fuiste? ¡Tormento! ¿Tú sabes? ¡Bien! ¿Que tu nombre de ti, ni de mí? ¿Qué eres con번 social? Necesísimo qué aquí debar diagramarte accounts de monstru комментариях. que no depende de Dios depende de lo que diga la palabra de Dios que es la máxima autoridad del universo del mundo lo que diga el Señor Jesús es tú sabes que es así tú estabas ahí por una causa pero ya es la causa de todo se ha desaparecido así es y tu nombre en el nombre de Jesús te va a dar el pueblo para siempre para ventinar algo con tu reino y en el nombre de Jesús Tomás libre va a ser perdonado Tomás perdonó todo su equipo profesor no lo tomó el libro para vivir la vida en la montaña que Jesucristo nos dio y pagó un precio por el hace más de dos mil y pico de años no fue ningún tormento y el libro se tomó el camino y el libro se termina con el campo desempeño es libre es libre tiene dolor me voy tormento me voy no voy tormento voy tormento ¡Suscríbete al canal! 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 demonios, por eso la gente tiene enfermedades en el pueblo ¿entiendes? la gente pega pero la caja una persona que es cristiana pero está danizada ¿puede hacer liberación? ¿puede hacer liberación? de hecho, la persona que tenga, la persona puede tener demonios puede hacer liberación recuerden que el demonio puede tener la palabra en nombre de Jesús de hecho yo tenía demonios, yo decía liberación ¿pero por ejemplo si la persona un ejemplo, no, si la persona tiene el mismo demonio que tiene la otra persona ¿el mismo demonio? no, no, hay demonios iguales o sea, igual funciona, ¿cómo así? no, por ejemplo si la persona tiene, por ejemplo, un espíritu de ira y la otra persona también tiene un espíritu de ira son dos iras ahí, pues una guerra ahí ¿cuál es lo que estoy diciendo? ¿el hermano puede echar o sí? si lo puede echar, le puede echar el nombre de Jesús fue pero lo ideal es que la persona también también saca liberación cuando yo empecé en este ministerio me tenían yo tenía demonios y por fin, en este ministerio también se ha con demonios pero yo poco a poco gracias al señor yo me he hecho toda liberación y recordo las cosas que pasa y yo me he hecho ya, he salido bastante pero al principio no fue fácil ¿por qué? como yo tenía demonios en mí yo digo, así saco así esa apresación me quisieron más de una vez a mí matar a mí ¿por qué? un par de veces quedé como una vez quedé dos veces eso fue yo estaba cortado y sentí que algo explotó dentro de mí y me dejó como un príncipe al principio ya la cosa ha mermado gracias al señor pero entonces eso es para ti ahora bien tengan esto ellos no tienen ni una autoridad de usted para matarlo asustarlo pueden asustarlo recuerda que la vida es toda parte de Dios usted lo protege pero iban a que usted intimidarlo con miedo con cosas ya entonces pero usted firme que usted le haga lo que dije también lo otro lo va a recordar yo no tengo incluso no tengo gente que me guiara como lo guía a ustedes ustedes ya tienen unas herramientas alguna pregunta más o sea que el conocimiento o la gracia es que Dios se lo ha dado nadie vino y le enseñó como usted está enseñando ahora la práctica bueno la gracia de Dios es tal vez el principio como uno cuando estuviéramos muertos hace rato la gracia de Dios misericordia de Dios como ahora que nos dije yo yo antes de ser antes de ser cristiano en liberación ya yo que mi propia experiencia con demonios entonces a mí esto eso me ayudó porque yo me acostumbré a los demonios en mí por la vida yo me acostaba y me levantaba y todo volaba volando todo el cuento yo ahí voy muchos años así entonces Dios me fue preparando en esta área yo creo que fue así parte de Dios más preguntas pero sí yo también estudio yo estudio yo estudio y la palabra yo estudio yo paro tú también empezás siempre con las cosas del Señor trabajando en esta área llevo tres años consecutivos dedicado nomás a esto yo no he hecho más nada más a esto todo el tiempo cuando estoy en la casa estoy cuando estoy sin liberación estoy descansando cuando estoy estudiando estoy descansando yo no estoy en los muebles no tengo tiempo para nada de esas cosas gracias a Dios que Dios me dio una esposa que mucha paciencia porque requiere que una esposa paciencia o un esposo paciencia porque esto requiere es que Dios Dios quiere que dediquemos todo el tiempo igual ya guarda me dedico a todo igual más preguntas ¿a dónde? bueno ahí en Texas por ahí con Dios yo también yo leo libros por eso yo digo que de esta cabeza mujer de Dios yo conozco yo soy hombre de Dios yo conozco mucha gente bueno que la boca físicamente pero la uno escucha por ahí y veo hombre de Dios incluso también oro por ellos diariamente oro por ellos hombre de Dios y yo he leído yo leo yo leo y en el caso de Don Dickerman hombre tan de Dios un americano hombre de Dios yo fui Dios me llevó al libro yo como leo leí libros vi el libro ahí me impactó el libro ese y vi la dirección y yo fui donde él para el entrenamiento le dije me dicen no nosotros aquí no hacemos entrenamiento nosotros no tenemos eso aquí pero pero puedes venir acá y ves entonces yo fui le dije allá allá a Texas llegué allá ah pero antes para ser payudo estar así tenía que ser primero así a mi liberación entonces yo fui allá fui tres tres por tu otra día alquilé el avión aquí un vertical para el todo por fe yo no tenía ingresos tenía un pequeño ingreso ahí un pequeño y yo lo invertido ya estaba sin empleo ya estaba allá yo fui allá alquiler el carro el hotel y todas las cosas y fui para allá bueno lo que hice fue allá primer día llega él si primer día si primer día me tocara a mí la liberación entonces ahí me hicieron liberación pues está infelible bueno entonces al día entonces ahora sí ya podía quedarme a ver lo que está en ello y yo trabajan de 10 de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde que yo trabaja en ello máximo hacen apenas una liberación son dos grupos que están ahí hacen uno cada una liberación entonces yo fui al día siguiente a ver cómo hacen ellos por lo que así fui dos veces dos días a ver los primer día hicieron a mí dos días a ver lo que hacen ellos pero lo que hacen ellos yo no estuve como aquí como estamos aquí lo que hicieron fue llegó la persona que me hace liberación ahí entonces el americano le hizo la liberación pregunta todas las cosas y yo veía eso es lo que hacía no hay nada a ver una sola liberación al día siguiente pero una sola liberación la persona que estaba ahí y yo viendo es todo porque ellos en ese entonces no sé si ahora tendrán escuela de entrenamiento en esta área es lo que fue hombre de Dios esa gente es hombre de Dios gente que tú entras son santidad hay que gente es santidad esa gente se ven que tú ves la cara y somos santos hermanos santos santidad entonces es lo que yo vi ahí duró tres días allá porque así fue apaciar porque un ratito por un ratito eso duró una hora una media hora y ya entonces bueno ya estoy escogiendo iba frente a Arvis a comer mi comida ahí y arrancaba para la hotel allá para descansar porque nos llaman a la cárcel ahí en Teja alguna pregunta más pero la gracia del señor me ha dado yo me dedico dime ¿por qué a veces se esconden los demonios cuando están haciendo liberaciones en partes que no se quieren soltar aunque el pastor o la persona se está haciendo la liberación no caen siempre porque hay un derecho legal te acuerdas que es derecho legal la persona tiene algo que no hay que no que no ha soltado o la persona no se acuerda en el caso acá del amigo acá lo puedo decir Rodrigo lo puedo decir contigo Rodrigo Rodrigo es un hombre también que le dice Roy siento algo así Roy hay mi liberación este hombre es de fe sabe este hombre si estoy en la iglesia pues hermano es que igual yo también lo haría si yo tengo un problema y esta persona se que me puede soltar el problema pero yo le digo acá hermanito acá ayúdame aquí si o no si no lo hago hay orgullo y es raro el asunto este hombre hermano esto me se me acabó y de hecho cada vez que le he hecho a los demonios a Rodrigo ya está bien y el único el demonio que salió es el de McDonald's de McDonald's de bautismo y de la que fue Trabás y el de la comida dedicada a los muertos o sea que fue ahora lo último ahora ¿cuántas veces no ha ido a encuentro él? ¿cuántas veces? y cuántas veces también hizo conmigo cada vez que hace conmigo liberación salen demonios salen demonios salen demonios porque muchas cosas que la persona hizo que no se acuerda él no se acordaba de eso del papá que era la cosa que le dedicaban a lo activo la comida es muy importante que nosotros renuncimos en el primer paso y el segundo paso que nosotros ayunemos no ayunamos por tan fácil le cortamos las alas al enemigo entonces cuando uno ayuna el enemigo se va muy fácil porque antes antes me hacía de haber sin liberación ni se manifestaba ni siquiera pero así ese día hasta el espíritu estuvo mostrando todas esas cosas del matrimonio ayuda mucho y salió así muy rápido lo que es importante estar preparado en ayuno porque recuerden que Jesús ayunaba todo el tiempo y cualquier demonio iba así porque están preparados todos están preparados pero vamos el movimiento principio se acuerdan que hay que preparar a la gente si ah no quito da mi liberación no va a funcionar necesitamos que estar en ayuno alguna más pregunta más preguntas a ver así usted mencionó al principio de este taller que había en una persona 900 y tantos espíritus 895 mi pregunta es la pasaga del espacio como sabemos que hay legiones tantos tantos demonios habitan en un espacio pequeño hermano parece que si hermano se comenzó parece que si hermano tremendo tremendo ¿cuál es lo que nos tenía para la tarde? ¿cuál? ¿cuál es lo que es lo que nos tenía para la tarde? ¿la liberación ahora? no, no sé cada ratito nos decía esto se lo vamos a enseñar en la tarde a ver recuerden ¿qué era? los videos los videos a los videos y la hoja la hoja que le enseñé ¿sí viste la hoja? o sea que te raparías y se decía eso es para las manos eso es para las manos no, es que para tardar y muchas cosas ¿cuántas tardes nos ha sido más pesado que una mañana? pues claro a ver entonces vamos a hacer una pequeña hermana como yo que estoy entendiendo ¿cuánto tarde te puedo alinear para estar como fortalecido? entre más ayuno es mucho mejor entre más ayuno es mucho mejor un día, dos, tres días no sé ¿cómo es el ayuno? ya es otra el ayuno ya es otra cosa que implicarte el ayuno implicarte el ayuno ahí donde tú tú a la iglesia ahí donde te reunes no en una iglesia que apenas están empezando tantita en propena como 15 días ahí sí hablamos al pastor para explicarte los ayunos porque estamos en el tiempo aquí pero el ayuno hay varias clases de ayuno porque yo le dije al pastor de estos tíos que iba a ir para acá pero como que como que se negó por el resto así de lo que usted estaba hablando hace rato es cierto lo que usted dice a veces los pastores no quieren que venga sí es cierto te creo te creo te creo y eso que lo hice en un lugar no lo hice si lo ha hecho en una iglesia va a ser peor incluso yo lo hice acá para evitar eso los celos pastores lo hice en un lugar neutro neutral o protérico ¿qué tal si lo hagan en una iglesia? pues eso es un cuento bien para preguntas oye ¿por qué en el encuentro casi muchos casi la mayoría que tienen liberaciones fuertes vomitan y aquí contigo casi no ¿me ordenas que no vomiten o yo creo que fue mucho la gracia de Dios en bueno de hecho acá de vomitar no nada de eso tranquilo es que no tiene inicia de vomitar no tiene inicia de vomitar así como en tronco se puede ir tranquilamente y como yo voy tranquilamente no tiene inicia y van a hacer cualquier espectáculo le digo no hay espectáculo ¿por qué vas a hacer espectáculo? como dice me dice la la chica me dice la señora por teléfono yo voy a hacer liberación personalmente ah señor pero me da miedo con usted porque este demonio es violento y ese demonio siempre coge a todos los pastores y todos los levantes a sillas y todo aquí y también me da miedo con usted que me hace lo mismo no, no, tranquila tranquila yo dice no sé bueno tranquila tranquila claro siempre todo por fe aguarda por fe siempre tranquilo usted nunca puede demostrar miedo a nada si usted sabe quién está en uno quién está en usted pero eso es la clave saber quién somos nosotros en Cristo Jesús porque esto es sin palabras saber de quién en Cristo Jesús hermano usted más ni siguen esto hermano yo sé que si aún muero soy de Cristo y para arriba de una de una yo sé que Dios me va a proteger Dios me va a colocar a mí en mi interés y a mí me es ridículo que un demonio vaya a matar y pegar a mí quien va a ser ridículo va a ser ay liberación no Dios Dios me protege oye no te da miedo nada no no sabes que Dios le ha quitado no gracias a Dios no en ese aspecto no no te digo que yo antes de ser cristiano ya yo estaba lidiado con esa cantidad de demonios Dios me va preparando entonces tu pregunta tu pregunta es si hace como hace oh entonces entonces la chica me dice entonces bien entonces llega ahí y el demonio ya va a querer hacer algo espectacular y le dije se lo prohibí yo se lo prohibí y ya tranquilo baja la mano en el nombre de Jesús baja la mano baja la mano en el nombre de Jesús tú no tienes que hacer eso porque tú haces esa payasa así le dije ¿por qué tú haces eso? entonces tranquilo le dije ok es que el problema no es contigo le dije el problema no es contigo de hecho el problema no es con el demonio ¿entiendes? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? el pecado ¿hay que llevar a la hermana? una pregunta en iglesia donde yo me congrego cuando empieza uno a pasar natal empiezan hasta a orar la mayoría pues yo veo yo no lo he hecho veo que empiezan a temblar muy feo así y gritan y todo y yo lo que no sé si es que está el espíritu ahí o está el espíritu buena pregunta esa ha sido mi pregunta ¿me está grabando? sí esa ha sido mi pregunta buena pregunta y yo creo que con los problemas que tengo yo siempre he ido a preguntarle porque yo he buscado con varios actores como usted y la verdad cuando hubo un congreso aquí he iniciado yo quería venir pero no sé venir no sé leer no sé nada entonces yo le dije que yo ando buscando desesperadamente ayuda y me dijo tú no tienes por qué andar buscando tu dinero aquí conmigo pero tienes que salirte de ese lugar de la casa y tienes que buscar a dónde vivir para que yo pueda liberarte y pues ahorita que yo vine con usted yo dije entre mí pues tengo que buscar yo la ayuda yo no voy a una cosa respetarlo otra cosa obedecerlo y otra cosa es someterme a él porque para mí yo he leído un poco la Biblia y yo escuchando esto como dice Jesucristo ahora cómo es sacar demonios entonces no sé por qué tiemblan la mayoría de las personas bueno puede ser a veces no son parte de Dios puede ser y otra puede ser ven demonios ahí brincando ahí la gente cree que los proyectos muchas veces es un invento por eso hay que probarlo y Dios incluso no nos manda a probar los espíritus Él nos ofende hay que probar los espíritus yo brincando ahí a veces me da lástima porque yo he visto eso en televisión y la gente brincando en el suelo y el suelo ahí y el demonio y el pastor es como alegre como que está en la función del espíritu santo de ilusión pero yo digo lo que yo veo de esa persona es está demonizada tiene que sacar a ese demonio que está ahí pero nadie toca a esa persona eso yo he visto esa parte así Dios mío Señor pues si es fácil ¿por qué no atienden a ese hermano que está ahí y creen que es el espíritu santo porque está ahí por eso brincando ahí y como les encanta a veces la vanagloria de que se cayó y ese pastor sí es bueno porque se cayó está en el suelo a veces el orgullo ¿sabes? ¿por qué le gusta eso? no lo hay que decir no hay que decir el show hay que decir el show y la obra siempre es a Jesús Jesús vengan acá porque Jesús fue el que todo lo hizo nosotros somos un simple vaso yo no soy nadie son un simple vaso que no usa a mi jefe es todo la hoja que le dije que llenaba la llenó no no puedo escribir y él se inscribe cuando llegué aquí le dije a usted hermana ustedes lléneme esta información y se lo dejamos no para usarla enseguida acá en estos momentos ¿cómo no la llené? hermana le dije hermana sacándome excusas ese mono diciéndome que ese mono te la engaño hermana aunque usted no se ve el hombre sabe leer pues tiene la pregunta y la respuesta esas cosas bueno vamos a decir al programa no es consejable hacerlo así porque no tengo la información de ella ok no póngase póngase pon así así pero así porque es que porque dijo ella que la suegra la maldijo son cosas que están ahí Néstor está grabando por favor ahora vas a grabar acá por favor con un par y sigue acá gracias